En el vídeo anterior vimos el proyecto ganador del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarc. La Galma fue el ganador, uno de los complejos arqueológicos más impresionantes de Europa. Durante estos días vamos a ver el resto de proyectos finalistas, y el de hoy es espectacular. Mucho ha llovido desde que, tras el primer hallazgo de un fósil de Neandertal, nos lanzamos en busca de fósiles de nuestros ancestros más remotos. Esta búsqueda se vio recompensada con el hallazgo de algunos yacimientos excepcionales, y posiblemente entre los más importantes está el complejo de la garganta de Oldubai en Tanzania. Oldubai contiene el mejor registro arqueológico durante el primer millón de años de existencia del género humano, y allí un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Palarc pretende reconstruir cómo surgió el comportamiento humano, a través del estudio de cómo se formaron los primeros yacimientos de la humanidad, conocer cómo vivían y cómo estaban adaptados al medio. El espectacular paisaje del norte de Tanzania, donde se encuentra la garganta de Oldubai, es el producto de procesos de alta energía como el vulcanismo o la tectónica de placas, pero también de procesos más lentos de baja energía, como la meteorización o la erosión, que actuaron lentamente durante miles o millones de años. La erosión se ha ido abriendo paso a través de los estratos que ocupan dos millones de años de nuestra historia, desde la aparición del género Homo hasta la aparición de nuestra especie, el Homo sapiens, los humanos modernos. Este desfiladero contiene uno de los registros arqueológicos y paleontológicos más ricos y completos, y mejor conservados para el estudio de la evolución humana. Y con ello nos referimos tanto a la evolución biológica, gracias al hallazgo de fósiles de nuestros ancestros homininos, como su evolución cultural, gracias al hallazgo de industrialítica, que en aquellas cronologías abarca la cultura oldubayense o de los guijarros, cuyo útil más característico es el chopper, o la cultura achelense, más elaborada, cuyo útil por excelencia es el bifaz. En los últimos años desde este proyecto se han planteado preguntas que responder en su investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son las características tecnológicas de la industria oldubayense tardía en África? Se pueden explicar las diferencias entre los oldubayenses tardíos o evolucionados y los achelenses en función de un uso diferente del espacio, o que corresponden a tradiciones culturales o incluso especies biológicas distintas. ¿Llegan a coexistir o uno sucede al otro? ¿Existen diferencias en las estrategias de recolección de alimentos entre los últimos homininos oldubayenses u homo habilis y los primeros achelenses, o homo erectus? ¿Cuándo apareció exactamente el homo erectus en África Oriental? ¿Existe alguna relación directa entre su aparición y la industria achelense? Durante la última década el proyecto Old Dubai ha publicado sus hallazgos en yacimientos oldubayenses y achelenses en Etiopía, Kenia y Tanzania, y su objetivo es continuar este trabajo durante los últimos años en estos mismos tres países. La mayor parte de las actividades de investigación actuales se concentran en los yacimientos de Old Dubai, donde han estado realizando excavaciones desde 2009, así como en Mieso, una nueva secuencia paleoantropológica en Etiopía. Su trabajo de campo incluye excavaciones arqueológicas, estudios estratigráficos y geoquímicos y hasta un enfoque paisajístico, así los estudios en diferentes ambientes cronoestratigráficos nos permitirán obtener una visión regional de la cuenca del Dubai entre hace 1.600.000 o 1.500.000 años y de Mieso entre hace medio millón y 200.000 años. El enfoque multidisciplinario de estas líneas de investigación incluye desde la escala regional hasta la escala microscópica. El uso sistemático de herramientas SIG, un análisis detallado de los procesos de formación de yacimientos y un estudio integral de los contextos geológicos y paleoecológicos integrados. La combinación de diferentes unidades y escalas de análisis también ha permitido establecer una nueva línea de investigación con un fuerte componente innovador tanto en campo como en el laboratorio. Así, si bien hasta ahora se han venido estudiando las secuencias regionales, en la actualidad se está empezando a hacer un estudio mucho más global, mucho más integrador, con la elaboración de modelos generales relativos al comportamiento tecnológico de los humanos premodernos. Este proyecto incluye más de 20 doctorados de 19 instituciones en 9 países diferentes, paleontólogos, geocronólogos, paleoecólogos o geoquímicos de Suecia, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Finlandia y muchísimos más. Todos ellos han colaborado en publicaciones coordinadas dentro del marco del proyecto, con resultados de sus enlacimientos en Tanzania y Etiopía. Estos resultados de sus investigaciones se están publicando en artículos de gran impacto. Solo en 2018 se publicaron un total de 41 artículos. Además, se han presentado los avances en congresos internacionales. Y a nivel general, a nivel de divulgación, se ha habilitado una página web desde la que podéis acceder a toda la información que queráis. Para así seguir aprendiendo sobre este proyecto y nuestros orígenes culturales. OlduvaiGorge.org Menuda pasada, ¿verdad? Bueno, por si queréis seguir aprendiendo acerca de proyectos como este, no os podéis perder los próximos vídeos en los que seguiremos hablando de los proyectos finalistas del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación PALARC de este año. Hablaremos de proyectos impresionantes que demuestran la buena salud que tienen la arqueología y la paleontología en nuestro país. Así que por supuesto, no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos, así como seguirnos en las redes sociales de la Fundación PALARC y entrar en la página web para estar atento a las últimas novedades y noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este viaje apasionante por nuestra historia gracias a la arqueología y la paleontología. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.